corny kardashiam explica por qué le lame la lengua en todas las alfombras rojas a su marido hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo y así como lo escuchas la verdad es que aunque este tema podría ser motivo de polémica y mucha controversia entre el público puesto que a algunas personas les parece incluso de mal gusto la manera en la que corny kardashiam y su ahora marido travis barker se demuestran su amor de manera pública la verdad es que después de habernos explicado sus razones nos parece bastante lógico y no no se trata de un beso loco ni tampoco de una manera de llamar la atención del público al momento de que estos chicos sacan sus lenguas para lamerse tampoco se trata de un mensaje secreto de amor creado entre la pareja para demostrar lo mucho que sienten el uno por el otro sino más que nada con el glamour que caracteriza a la familia kardashia al parecer el motivo detrás de ese toque de lenguas sobre todo en la alfombra roja cuando los paparazzis les piden beso es para no arruinarse el maquillaje lo estás escuchando bien corny decidió que la única manera en que su labial permanezca impecable y no se transfiera a la boca de su marido es sacando su lengua como ella misma lo explicó en una reciente entrevista donde le preguntaron precisamente la razón de sus polémicas muestras de afecto a lo que la hermana mayor de las kardashian dijo no quiero mancharlo con lápiz labial y no quiero arruinar mi maquillaje pero tampoco queremos que no haya contacto entre nosotros cuando pasamos por una alfombra roja así que ideamos esta manera de besarnos con nuestras lenguas y aunque a la gente no le guste bueno esa es nuestra manera de besarnos públicamente bueno pues ahí tienen la razón aquí la única pregunta es será que corny kardashian no conozca de los labiales indelebles será que esta sociality a pesar de que proviene de una familia donde prácticamente cada una de ellas tiene su propia línea de maquillaje no tenga un buen producto de calidad que sea incapaz de arruinarse a pesar de todas las horas y los besos que le dé a su marido bueno me encantaría saberlo y sobre todo qué es lo que pensarán los hijos de corny cada que los vean besarse de esta manera en público bueno si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima